A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal mi hermano y ojo nada mas mira lo que tenemos el dia de hoy Yo se que los mas expertos van a saber cual es este juego pero broer vamos a empezar una nueva recomendacion Un nuevo capitulo o una nueva serie en el canal que seria los recomendados de la semana broer Y en este caso vamos a comenzar con el pie derecho con el pie bastante gigante Y nada mas y nada menos que el God of War 3 Si broer yo se que muchos ya lo sabian pero hay unos que no Pero mi hermano, este juego si o si es recomendable para la Playstation 3 Esto es acción pura desde el primer momento Recuerda que para entender todo esto pues obviamente tuviste que haberte pasado el God of War 1 Y el God of War 2 de Playstation 2 Asi que importante tenerlo en cuenta broer Pero bueno ya tenemos aqui este juegazo y ojo recomendado 100% lo van a tener por ahi Para que se lo lleven se lo voy a dejar sin ninguna clase de acortador ni publicidad ni nada de eso broer Simplemente para ustedes, asi que esto es un grandioso juego No parte, ojo no solo por parte de sus excelentes y geniales graficos Porque miren esto broer, esto es algo increible para su epoca Y aun lo sigue siendo, fue un juego que marco una pauta bastante importante Para exprimir la Playstation 3 Asi que vamos a ver como transcurre este primer inicio Ojo esto no es un gameplay ni mucho menos No quiero demorar tanto aqui, no quiero alargarme Pero lo que si te quiero dejar claro es que esto es acción desde el primer momento Y hay que tenerlo bien clarito broer Asi que vamos adelante con nuestro juego Recuerda te lo voy a dejar por ahi Simplemente apoya mi hermano para ir trayendo juego tras juego En este nuevo año, en este nuevo 2022 Apóyalo con un buen like y apóyalo con un comentario Asi que broer, vamos a lo que vamos, ok Ay broer Asi que mi hermano, estamos comenzando aqui Y lo que te digo que es acción desde el primer momento Es porque asi es broer Mira nada mas y nada menos esto Ojo Vamos, que aqui Ojo, el soundtrack, la musica Es muy envolvente Asi que, esto es epico broer Y esta en la maxima dificultad Vamos a ver Oh, a ver broer A ver Esto esta en la maxima dificultad Asi que Upa broer Esto a tenerlo en cuenta Miren Upa, upa Este es un grandioso juego broer A ver, a ver, a ver A ver, miren como quita A ver Boom Epa Epa broer A ver Oh Esto si que Te lo recomiendo broer Muy recomendado Y si tu ya lo tenias Si ya no lo tienes pues Obviamente tambien es un buen momento Para tener el juego en tu consola Vamos a ver Ojo Boom Vamos, vamos La voy broer A ver Máxima dificultad Comienzo bien puro Esto yo creo que es una de las cosas mas Increibles de este juego Que desde el primer momento Enseguida te envuelves Te engancha el juego como tal Y si En realidad Si te engancha broer Porque Es increíble como es el comienzo Y vamos a tener Prácticamente Nuestra primera batalla En serio La primera batalla en serio Y matando Nada mas Y nada menos O enfrentandonos Nada mas Y nada menos Que al brother De Poseidon Ok Así que Importante A tenerlo en cuenta A ver A ver Eso obviamente Ocurre mas adelante Pero desde ya Las cinemáticas Y todo Es bastante Extraordinario A ver Miren Estos momentos Épicos De que cualquiera Lo vivió en la consola En la Playstation 3 ¿Listo? A ver Miren Vale Hermano A ver Vamos Gaia No sufras Vamos A ver Vale Brother Vamos 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 Hermano El típico Osea Yo creo que Si Creo que sería obligatorio Pasarse El dios de la guerra 1 El goto jugar 1 Y el 2 Para tener en cuenta Todo esto Y si puedes jugar También el de PSP Uy A ver A ver Me vengo a matar Me vengo Ay brother Está al máximo No me acordaba Boom Opa Está al máximo Que ya A ver Estuve a punto de morir A ver A ver Vamos Vamos Ay brother A ver A ver A ver Vamos 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 Upa Casi hermano Miren como quedó La barra de vida Quedó Increíblemente bajita A ver A ver Osea Este juego Es increíble Vamos Recomendado La semana Número 1 A tenerlo En cuenta Brother Importante Juegazo Ok Vamos a ver Boom Boom A ver A ver Boom Boom Super hermano A ver Vamos 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 a darle Vamos a darle Que la venganza Se aproxima Brother Vamos a ver Osea Yo creo que Una de las cosas La música aquí Es algo increíble Uh Y bueno Ya salió el brother De Poseidon Bueno Una parte Y aquí comienza Lo chido Como dice Luisito Brother Este Aquí me van a matar En un 2x3 Creería yo A ver A ver Es tan difícil Unos 2 golpecitos Que me de Este tío Y absolutamente A morir Increíblemente difícil Ok Vamos a restar Nuevamente Ojo A reiniciar Ahí desde el último Chain point A ver Como nos va No se si nos va De la misma forma Pero lo que si es cierto Es que jugarlo En esta dificultad Si que se vuelve La cosa en serio Ok Así que Importante Que tengas eso en cuenta Si lo quieres pasar Para disfrutar A ver A ver A ver Si lo quieres pasar Para disfrutarlo La dificultad Que te recomiendo Pues es normal Dificultad normal Para que disfrutes La partida Pero que tampoco Los que te salgan Se dejen Partir la madre De un solo momento Ok Vamos a ver Salió de nuevo Vamos a intentarlo Ojo Por lo menos Vamos a intentarlo Vamos a ver Vamos a ver A ver Yo sé que con otro A ver Ah miren Salgo con la misma Boom 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 Aquí no me puedo cubrir Bro Aquí en esta parte Simplemente me tengo que hacer A un lado Y esquivar todo Porque Absolutamente es así Simplemente que ahora Pues Se me ha Se me ha corrido La chispa Se puede decir De esa forma Pero brother Este juego Muy 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 Increíble Creo que Que es Un juego icónico Si tu tienes una Playstation 3 Si o si Es un juego Que debes tener Así que Vamos a intentarlo Por tercera vez Y si ya no podemos Pues obviamente Ya cortamos Nuestro video Porque Es lo que hay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esta vez Si podemos echarnos A un ladito A ver Vamos Vamos A ver Aquí Ahí está Ahí está Vamos 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 Ay hermano Me tenia que mover Para el otro lado Pero bueno chicos Hasta que ha llegado El video Del día de hoy Si te ha gustado Deja ahí tu buen like Si no lo conoces El canal Revísalo Míralo Obsérvalo Revísalo Si algo te sirve Si algo te gusta Mi hermano Simplemente quédate aquí Porque si tu tienes Una Playstation 3 O tienes una Playstation 4 Mi hermano Este es tu canal Así que mi hermano No te quito más nada De tu tiempo Espero que pases Una muy buena tarde Nos vemos Hasta la próxima Mi hermano Bye bye Suscríbete a mi brother Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La última A ver A ver A ver si lo podemos A ver A ver chicos Vamos a ponerle Música Acción Para ver Si nos va mejor Vamos a ver A ver Vamos Vamos brother Listo 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 Bueno Escribamos la primera Escribamos la primera A ver A ver Ay No le dimos Bro Ay Ya morimos Suscríbete Mi brother Nos vemos chicos Bye bye Bien recomendado Este juegazo Está increíble Hermano Nos vemos chicos Bye bye Ay brother Que mala suerte No aguanté nada Nos vemos chicos Adiós ¿Suscríbete Gracias.